Buenas noches, bienvenidos a la campana. Primer campanazo, la demanda por pérdida de investidura, otra más, en contra del senador del partido de la U de Risaralda, Carlos Enrique Soto. Esta interpuesta por el ingeniero Carlos Alfredo Crosguay y otros miembros de un denominado colectivo ciudadano han demandado al senador Soto por irregularidades, dicen ellos, en el manejo de la UTL, unidad técnica legislativa que tiene a cargo cada congresista. Dicen los demandantes que no entienden por qué dos funcionarios, dos miembros de la UTL, concretamente Juan David Giraldo y Álvaro Moreno, no están cumpliendo adecuadamente las labores, no se ciñen al reglamento. Recogieron pruebas los demandantes, interpusieron esta demanda y está el proceso. Solamente iniciando, vamos a ver en qué termina este nuevo proceso judicial. Segundo campanazo, continúa la novela de tránsito municipal de Pereira. Es un hecho. Sale James Herrera de la dirección de tránsito de Pereira. Póngale 15, 20 días máximo mientras el alcalde toma la decisión, pero es un hecho. Es clara la división, el distanciamiento entre la casa de Herrera, Benjamín, James Herrera y el alcalde. Son varias las dificultades, las diferencias y los desacuerdos que tienen. Además es un hecho. Herrera está muy cercano a Israel Alberto Londoño, pero hay más. Nos contaron fuentes fidedignas que lo que pasa es que están buscando ese puestico para acomodar una nueva persona que entra a jugar en este escenario. En esta novela se trata de, ustedes recordarán, la ex secretaria de gobierno de Pereira, Beatriz Ramírez, que salió de gobierno. Dijo que iba a aspirar a la asamblea y luego no. Pues bien, están tratando de ubicarla y el puesto que mejor cuajaría sería el de tránsito municipal de Pereira, pero no han logrado como cuadrar esas fichas. ¿Por qué? Por la cercanía que hay entre la doctora Beatriz y un parlamentario, concretamente prima de Didier Burgos. La están acomodando ahí, nos dicen las fuentes. No han logrado como acomodar ese tema, pero es un hecho. Sale James Herrera y estaremos muy pendientes de cómo se cuadra esa novela. ¿Qué le sale en cada ratico? Patas, protagonistas y nuevos nudos. A ver en qué termina ese desenlace. Ah, y a propósito, el tema de gobierno que sigue en interinidad, encargado el comandante de bomberos. Nos han dicho que se lo han ofrecido a James Herrera, no quiso, a Alexander Granados, no quiso, a otros funcionarios no han querido. Y es que además, ¿quién se le va a apuntar a un chicharrón? En época electoral, cuando tiene toda la contratación asegurada, tiene todos los temas comprometidos y lo único que le tocaría venir a hacer y a enfrentar el tema de espacio público, a enfrentarse y a tratar de organizar los vendedores informales en Pereira. Ese chicharroncito de la Secretaría de Gobierno como que no le cuaja a nadie. Muchos nombres sonarán, pero casi, casi que aseguramos que esa interinidad, ese encargo, se extenderá por varios meses. Tercer campanazo. Nos contaron fuentes de entera credibilidad que hay un rumor que se hizo una encuesta, un sondeo de opinión en el área metropolitana. No conocemos con certeza ni fecha técnica, ni quién la mandó a hacer, pero sí nos dijeron algunos pajaritos que están de moda, algunos resultados. Dijeron, la hicieron en Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, La Virginia y Marsella. Excluyeron a Pereira para hacer, dice, una medición más profunda. Pero nos dicen preliminarmente los resultados que, obviamente, para gobernación de Risaralda, obviamente está punteando Víctor Manuel Tamayo por su recordación, ya que fue gobernador. Muy cerquita, a menos de 10, a menos de 8 puntos, Sigifredo Salazar, que viene recortando distancia. En tercer lugar, Israel Alberto Londoño. Nos dicen que con una distancia más o menos de 10 puntos. Y por debajo, allá en la cola, Germán Aguirre Muñoz, con un puntaje de apenas 2.8%. Eso sí nos lo dijeron municipios de Dos Quebradas, Santa Rosa, Marsella y La Virginia, que no la han divulgado, obviamente por esos resultados, pero que está moviendo ese tema político, estos resultados. Veremos a ver qué sucede con ellos. Crecimiento de Sigifredo, nada que despega Germán Aguirre, aunque apenas esto está empezando, de lo cual también estaremos muy pendientes. Suena en la campana el candidato conservador a la gobernación de Rizaralda, Sigifredo Salazar, que algunos han dicho que esta vez que muy callado, mentiras, nos han dicho que viene haciendo un intenso recorrido por el departamento de Rizaralda, hablando con líderes liberales, conservadores y de otros partidos políticos, que viene finiquitando algunas alianzas y algunos respaldos, igualmente que viene compartiendo en algunos medios de comunicación precisamente esos logros, que no lo han divulgado porque los está consolidando, pero que viene creciendo fuertemente esa candidatura a la gobernación de Rizaralda. No suena en la campana la administración de Pereira, la fuerza pública en el área metropolitana, por cuenta de ese informe divulgado por una ONG mexicana que año tras año hace ese sondeo de cuáles son las ciudades más violentas del mundo. Pereira, entre las más violentas, entre las 50 ciudades del mundo más violenta, a la par con Cali, a la par con Palmira y en tercer lugar, Pereira, pues el ranking nacional. Nada, nada que se logra ponerle frente al tema del orden público, de los homicidios, del enfrentamiento de las bandas dedicadas al tráfico o al microtráfico de estupefacientes y los esfuerzos de la administración y la fuerza pública como que no son suficientes. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.